Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de LinkPow, bienvenidos a un nuevo vídeo, primeras impresiones de un título para Nintendo Switch Bienvenidos a Empire of Sin, como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas Antes de nada, vamos a entrar si os parece en sonido, vamos a dejarle... hostia, está en el 11, ¿sabes lo que te digo? Vale, vamos a ponerlo en el 9, por ejemplo, yo creo que el 9 está bien, ¿cómo se aplica? Comprimar y cerrar al B No sé si mirar también en ajustes, que no me pase lo de ayer, ¿sabes? Por si hay un modo de... para poner los textos más grandes o algo, no parece, ¿no? En principio Vale, pues nada, venga, vamos a darle caña a Empire of Sin, ya sabéis que esta semana, bueno, lo dijimos en el vídeo de lanzamientos del mes Que lo subimos este lunes, bueno, ya dijimos que diciembre era un mes en el que las dos primeras semanas está ahí concentrado todos los títulos Y esta primera semana ya salían muchos de esos juegos para Nintendo Switch Tuvimos ayer el Kronos, ya lo sabéis, ya lo visteis en el canal, hoy tenemos este Empire of Sin Si todo va bien, mañana tenemos el Immortals de Ubisoft, que también sale La semana que viene sale el Cyberpunk, yo que sé, aquí todo muy acumulado, por así decirlo, en las dos primeras semanas Pero bueno, vamos a ver este Empire of Sin, un juego bastante esperado por mí Un juego que nos propone, en principio, formar nuestra propia banda criminal en el Chicago de los años 20 Tiene mucho de gestión, por lo que tengo entendido También tiene combates estilo XCOM Venga, vamos a ver la nueva partida, porque aquí lo mejor siempre es comprobar qué tal es el juego Y por otro lado, qué tal es el port de Switch, obviamente Da igual en qué ranura, obviamente El juego tiene edición física, ha hecho una descarga importante Ahora cuando he metido el cartucho, me ha hecho una descarga Pues no sé si... De bastantes gigas La verdad es que no caigo ahora mismo en 4, pero de bastantes gigas Y... Y eso, hay una edición física y está por unos 30 euretes Vale, creo que tenemos que elegir un capo, ¿no? Vale Sidewing Mock, a ver, no sé, Sidewing Mock Vale, tenemos las habilidades que tiene cada uno Vamos a ver si uno me llama la atención por encima de otro Vale, este es irlandés Hombre, Salazar, reina Espérate, los hijos de la Llorona Al día del capo, Santa Muerte Envía a tus rivales a los brazos de la barca Pero bueno, utiliza tus dos revólveres y dispara en todas direcciones Causa daño a todas las unidades enemigas a tu alrededor Bonificación del Imperio Burden Este me mola Mira, qué asustado Este es el típico, ¿no? Irlandés también Frank Dragen, vale Jaume Ram, esa su habilidad de capo Yo también estoy encantado de conocerte Pero bueno Pero bueno, ¿pero esto qué es? Perfume demoníaco, su habilidad Ya, pero franceses y todo No hay españoles, tío, ya sería como... Hombre, claro ¿Quién no se coge al Capone? Si yo creo que vamos a coger al Capone, ¿no? Sería como lo suyo, ¿no? Habilidad de capo, lluvia de fuego Dispara una gran cantidad de balas en la zona destacada Las unidades atrapadas en la zona del ataque Quedarán suprimidas y sufrirán daño al moverse Destilería, bonificación del Imperio Burden, la verdad Profección de diplomacia Vincos fortalecidos, más uno Ya, pero ¿cuántos hay? Goldigar, ¿no? Y aquí ya empezamos Vale, estoy dudando Entre... Hostia, ¿qué pasó, amigo? ¿Me ha dicho qué pasó, amigo? Espera, espera, vuelve a decirme eso ¿Qué pasó, güey? Ojo, ¿eh? Cazatalentos Granación de... Hostia, es que estoy por coger a este, ¿no? Vamos a coger a Salazar, reina, venga Vale, nueva partida Hostia, esto, ¿cómo se configura esto? Barrios, 10 Yo lo dejo todo por defecto Ah, mira, sí Vale, vale Yo lo dejo todo por defecto Vale, dificultad teniente Hacer, asociado Sotocapo y jefe Lo vamos a dejar todo por defecto Porque no sabemos muy bien ¿Qué cojones estamos haciendo? Y a ver qué tal Salazar, reina, llega a Chicago El 17 de marzo de 1920 Ha dejado atrás un oscuro Bueno, a ver Como no sea yo Speedy González leyendo O no sé cómo pretenden Que hubiese leído eso Pero bueno Que llegó a Estados Unidos En 1920 A Chicago, concretamente Uy Vale, ahí sí que tengo que darle al lado Algo, ¿no? Hola Ah, vale Vale, vale Vale Claro, llévame a acercar a la zona sur O llévame a acercar a la zona sur Bueno, bueno Vamos a ser simpáticos Vale Vamos a ser simpáticos Vamos a ser simpáticos Porque ahora mismo vamos a empezar a matar gente Entonces, pues Claro, esto será con la ley seca Y todo esto, ¿no? En el Chicago de aquella época Vamos a ser la más acogedora En comparación A ver si vamos a estar generando Una personalidad de personaje Vale Sí Las ironías te las van metiendo Por donde yo me sé Ah, vale Espérate Que este es la persona adecuada Vale Imagino que ahora vamos a tener Una especie de tutorial Donde nos irán enseñando las cosas Vale Mordel ¿Eh? Ok No te conozco No confío en ti Y te mataré si intentas engañarme Vamos a decir que me lo pensaré ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama, hermano? Salazar Salazar Reina Salazar Reina Salazar Reina ¿De L.A.? ¿Por qué eso suena familiar? Hostia, esta respuesta mola Ya no queda nadie que pueda contarlo Este le gusta mucho decirlo He desollado gente Por decirme ofensas como esa Bueno, desde luego el ambiente Lo tiene el juego La musiquita La tonalidad Los colores ¿No? El ambientillo De gánster de los 20 Lo tiene Vamos a ver Si el juego realmente está bien Porque apuntada a maneras Desde que fue anunciado Yo recuerdo verlo por primera vez En un direct de estos mini Creo que fue Hace ya Hace ya tiempo Los últimos dos años He perdido un millón y medio Apostando a los caballos Y los dados Y lo gracioso es que todavía me gustan Bueno, oye Cada uno Muy bien al Capone ahí Bueno, los tiempos de carga Bien Los tiempos de carga Bastante bien Esto Esperemos que sea solo el inicio Porque en un juego De microgestión En un juego de batallitas Así tal Tácticas Si los tiempos de carga Te rompen el ritmo Al final te acaba por aburrir Entonces Empecemos que sea solo ahora Que esté como Generando lo que viene siendo el mundo Y luego Los tiempos de carga No sean tan excesivos Ya sabéis que mi política aquí Es dejarlo tal cual Yo no hago cortes aquí Sé que sería mucho más Dinámico si lo cortas Y lo puse Pero aquí En un vídeo de primeras impresiones Pues la gracia es que veáis Realmente cómo se comporta el juego Y parte de ello Es ver Cuánto duran los tiempos de carga En este caso bastante Voy a tener que comprar Un libro de chistes O algo Para ir recitando Alguno de vez en cuando Mientras que esperamos Los tiempos de carga Madre mía Me quejaba ya ayer Del Cronos Mira se me ha caído el movilito Oye por favor La 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 robecita Ahora Cojones Vale Salazar se encuentra solo En las calles de Chicago Esta vez El futuro no le aguarda Pérdida ni debilidad Solo un dominio absoluto Ok Vale Ya nos han soldado Vale Bienvenido al tutorial De Empire of Sin Eso es lo que queríamos Enséñame el oficio Venga va Vale Por favor Te puedes callar Chicos te da la bienvenida Echa un vistazo a todo alrededor Pulsa R Y mueve el stick izquierdo Para girar la cámara Pruébalo Vale Vale A mi no me hace caso Vale 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 Ya ya Vale Perfecto Ahora mueve el stick derecho Para girar la cámara Perfecto también Vale Ahora aleja y acerca la cámara Con los gatillos Perfecto Uy Bien Por favor Voy a acercarla un poco Vale Ahí estamos Ante dice que Usamos el stick izquierdo Y le damos a la para movernos Esto es como grande ¿No? Vale Vamos a verlo un poco A ver que os parece Vale No se puede alejar más la cámara ¿No? Por lo que veo Bueno Vamos a dar una vueltecita por aquí Ahora que está todo pausado Aquí hay algo Bueno No me lo esperaba así O sea No me esperaba El hecho de que pudiéramos ir De un lado para otro Y eso por la ciudad Curioso Vale Venga Vamos a seguir el tutorial Si no Nos perdemos Ahí Ajá Bueno Vamos a ver como viene el colega A ver si lo van a atropellar El tío no necesita paraguas Ni nada Vale Ya hemos llegado ¿Estará aquí o qué? Vale Chicago es una ciudad peligrosa Para sobrevivir Primero tienes que aprender a luchar Por serte para ti Conozco un lugar idóneo Camina hacia la puerta Y selecciona A para entrar Ok Vale Esto es lo que yo quería ver A ver los tiempos de carga Entre interiores y exteriores Vale No es algo Vale Vale El dueño de este antro Es Ronnie O'Neill Se hace llamar jefe de la banda Embasadores de carne Sus maleantes No tendrán ni idea De dónde les vienen los tiros Pulsa B Para iniciar el combate Aunque encontrar este Por ejemplo Vale Venga Vale En Empire of Sin El combate es por turnos Arriba encontrarás La lista de personajes Que están esperando el suyo El orden de los turnos Depende de la estadística De iniciativa Si tus oponentes Tienen una alianza Con cualquier capo Se mostrará Debajo de su retrato Entendido Vale Vale Entonces ¿En qué botón se pegaba todo esto? Vale Fijaros las coberturas Fijaros todo esto Que efectivamente Es como XCOM Es como la saga XCOM No tiene más Te ponen los escuditos Estos según Si poniéndote en uno Te cubres total O parcialmente Vale Esto es todo exactamente igual El colega este Que yo ni lo había visto Sinceramente Pero vale Vamos a pegar un tiro a este ¿No? Vamos a ver Cómo coño Se Esto no me lo he explicado Cómo se hace Vale Imagino que será aquí Atacar Qué mal ¿No? Vale Debajo encontrarás La barra de acción Es posible mover o escoger Acciones de la barra de acción Mientras estás en combate Pulsando Eso ya lo he hecho Algunas requieren De un objetivo Que podrá cambiar Presionando L y R Como es tu turno Puedes disparar un tiro con A Vale 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 Pues venga Vamos a pegarle un tiro a este Lo he dicho Uf Vaya petada que ha tenido ahí Vale Lo que pasa Es que estoy como muy expuesto ¿No? La persona genera dos puntos de acción En general Cada acción cuesta Un punto de acción Los movimientos extendidos Las armas especiales Y algunas habilidades Cuestan dos puntos de acción Vale Yo creo que me voy a esconder Vamos a esconder aquí Que tenemos cobertura total Ala Algo Ah tenía otro Vale Tenía otra acción Soy gilipollas ¿No? Recargar Bueno Podemos recargar No sé si hace falta recargar Hay cuerpo a cuerpo Vigilancia Agacharse Es que Bueno no Tengo cuatro balas De cinco Vale Vigilancia Vale Vamos a ponernos en vigilancia O nos cubrimos Vamos a ponernos en vigilancia Que esto es Los excoms Suele ser que si Si aparece alguien En nuestro radio de acción Vale Si aparece alguien En nuestro radio de acción Le pego un disparo Directamente No sé si va a entrar No, no ha entrado Vale Vale, vale Vale Cubrirte es vital Para sobrevivir El entorno es el encargado De proporcionarte la cobertura Que necesitas Para el vehículo Sujeto Grande cedra Puede ser completa Vale O media cobertura Vale Esto es lo que hemos dicho Vale Yo creo que vamos a venir A pegarle una leche A este Entonces Vamos a utilizar esto Efectivamente Toma Vale Nos lo vamos a cargar Yo creo Soy gilipollas Oye de verdad Esto que es Ah que he usado Todos mis turnos Uff Pues me miro A ver Vale Me voy a meter aquí ¿Me crees tú que es fácil De dirigir esto? Al fin Vale Y No podemos pegar un tiro Y a cargarnoslo de una vez Vale Uno fuera Y se vuelve a cubrir Y se vuelve a cubrir Perfecto Lo único es que este seguramente Va a venir Vale Vale Como es el tutorial No son muy inteligentes A ver ¿Qué es esto del 60%? Ah no Vale Vale No Creo que es Es la habilidad ¿No? Creo que sí Vale Pero no Vamos a pegarle un tiro también Bien Ojo porque Nos quedan dos balas Vamos a pegarle otro Muy bien Perfecto Carlos Vale Nos queda una bala solo Vale Vale Desgraciadamente Vamos a gastar un turno Para recargar Oye de verdad Creo que me voy a acercar Ya saco y ya está Si no vamos a estar aquí Esta mañana Si él nos acerca Hostia pues Él sí que me ha dado Me ha dado uno De los dos A ver Tengo dos disparos Uno le debería de dar Vale Me falta uno Para cargármelo Vamos a ver si es ya Que queremos ver también La parte de gestión del juego Ahí está Ala Ha bañado Vale Una Una batalla muy fácil Obviamente Es la batalla de tutorial Vale Nada de informar Vista general Boletín recuperado Vale Coger botín Vale Cuando ganas un negocio Tienes varias opciones Vamos a apoderarnos del lugar Que sea nuestro Vale Te has apoderado del negocio Enhorabuena Te has apoderado del hogar del holgazán Vale Parece que Primero apoderar Ah vale Podemos elegir una opción En este caso solo está la de apoderarme Vale Vamos a convertirlo en un bar clandestino Apoderarte de un lugar Cuesta menos que comprarlo directamente Y es gratuito mantener el tipo de negocio Vale Mantener el tipo de negocio Vale Si lo quisiéramos reconvertir en otra cosa Como puede ser en un burdel En un casino En un hotel En una destilería En un piso franco Pagaríamos Pero si mantienes lo que era No cuesta dinero Vale Me parece bien Pues nada Bar clandestino Ok ¿Será que quieres un bar clandestino? Si es que me gusta Gracias Vale Cambiar el nombre del edificio Pues Hora de cerrar Hostia Me parece Me parece tan bueno Yo tenía un amigo Cuando éramos crios Cuando éramos a primaria Tontería Súper anécdota Paua Que nuestro sueño Era de mayores Tener un bar Solamente para ponerle nombre A tomar por culo O sea Porque nos hacía mucha gracia Que cuando dijéramos Oye ¿A dónde vas? De responderle a tomar por culo O sea Fijaros Si no soy muy inteligente Para adulto Fijaros El nivel de inteligencia De pequeño Vale Venga Vamos a dejar Vale El negocio ahora es tuyo Buen trabajo ¿Quieres algo? Cógelo Para que tu bar clandestino Se mantenga seguro Vas a necesitar unos cuantos guardias Pulsa L Para abrir el menú circular Y escoge activar Información del edificio Para acceder a la pantalla de negocios Vale Aquí vamos a empezar un poco La gestión Vale Ahí Activar información del edificio Madre de Dios Existen cuatro formas Existen cuatro formas de subir El caché del antro Comenzando por su seguridad El panel de información De la derecha Muestra el estado actual De tu seguridad Y lo que recibirás En la próxima mejora Selecciona mejorar Para avanzar al próximo nivel Bueno Venga Vamos a mejorar la seguridad Confirmar Puedes acelerar La mejora seleccionada Seleccionando el botón acelerar Hala Nos cuesta dinero también Acelerarlo Pero vale Parece que nos sobra un poco Ya tienes el escenario Solo te falta el grupo Mejora el ambiente También mejora tu atractivo El atractivo aumenta El número de clientes Y dinero generado Selecciona mejorar Para añadir un grupo Vale Perfecto Venga A acelerar también el grupo Hala Hecho Vale Veremos Parece La parte de gestión Parece un poco más profunda De lo que yo me imaginaba En un principio Vale Ahora sí Vámonos de aquí Te quedan más tareas Selecciona la puerta Y pulsada para salir Vale ¿Dónde estoy yo? ¿De coño estoy? Ah, sigo en el mismo sitio ¿No? Sigo en el mismo sitio que estaba Vale La puerta Y nos piramos Ok Ah, me está molando Me está molando O sea, tiene Es rollo Tycoon, tío En cierto aspecto Es rollo Tycoon Cosa que no me esperaba Simplemente Me esperaba que iba a ser más Eh, predominante El rollo XCOM Que el rollo Tycoon Y parece que no, eh Los disparos han llamado la atención De algunos criminales de la zona Buscan trabajo Cuando, cuando tú crece tu imperio Uf, tiene algunos fallitos ahí Bueno Cuando crece tu imperio Surge la oportunidad De acceder a mejores asesinos a sueldo Escoge uno de ellos Y pulsa X Después selecciona Contratar El menú circular Vale, tenemos aquí a María Rodríguez Y a Hugh Miller Vale, ¿qué diferencias hay? Este tiene 84 de vida Ella tiene menos vida Vale, rasgos Este no tiene dinero Bueno, ya tampoco Pobreza Hostia, tío Bueno, vamos a coger a este Por el simple hecho De que tiene más vida Ya está, venga Contratar Vale Cuota mensual del 2% Para adelante Vale, ten en cuenta Que los miembros de tu grupo Tienen un recaudo El precio que pagas Por contratarles El recaudo varía Según el porcentaje De tus ganancias totales En general Cuanto mejor son Mayor es su recaudo Obviamente Sus gangsters Pueden ser desde Sicarios profesionales Hasta criminales extraviadas Tienen opinión Sobre sus compañeros de trabajo Y sus personalidades Y rasgos se desarrollan Con el tipo Espérate que también son los sims En el juego este Te puedes encontrar con gangsters En busca de trabajo En el mundo Y en la lista negra Más tarde te lo explico Cuanto más poder tengas Mejor podrás contratar Ah, vale Si digo contratar a los dos Tanta hostia Para tener que contratar a los dos ¿Sabes? Vale Pues para contratamos Gracias Gracias, dice Para formar un escuadrón Pulsa I Así podrás mover Los personajes Seleccionados en unidad Vale Perfecto Y así se formó un escuadrón Justo a tiempo además Tu nuevo bar clandestino No durará mucho Sin alcohol Es el recurso Que maneja la ciudad Casualmente Ronnie O'Neill Tiene una destilería cerca Vamos a por ella Aleja el mapa del mundo Para ver su ubicación Vale Hostia Vale Dirígete a la destilería Ronnie Una gran parte del juego Sucede en el mapa del mundo Vale Aquí al lado Hostia, guapo, ¿no? Se ve aquí En modo chapitas Como si fuese El Football Manager Por cierto Por cierto Dentro de poco Seguramente Este fin de semana Traemos el Football Manager 2021 también al canal Le echamos un primer vistazo También Hay cosillas que me gustaría comentar De Football Manager Oh Dirige Vale Ojo Ojo Tío, 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 tío Pero bueno Vale Los empacadores de carne Estaban esperando Pero bueno También se esperan Sus funerales Acaba con ellos Vale Vale A mí todo lo que sea Peleas de estas Me mola Es lo que más me molaba El This is the police Por cierto Juego muy recomendado Tanto la primera Como sobre todo La segunda parte Vale Vale Para cambiar de personaje Y todo esto No me lo han explicado mucho Pero bueno Yo disparo y ya está A este 56% ¿Cómo puedo cambiar De objetivo? A ver Vale O a este Bueno 61% a este, ¿no? Perfecto Ahí demostrando el 61% Ahí Venga Vale Ahora tú Que se va a su casa Y Teniendo en cuenta Que solo queda ese Lo mejor es que te pongas aquí Yo creo No puedes ocupar el sitio Del colega Vale Para disparar Y ya está ¿Qué tiene? Salva de balas Vale Espérate No sé si me pondría aquí Vale, dispara Ahí está 26% De polaridad de Grede No me mola Recargar Cambiar de arma A ver ¿De verdad No se puede poner aquí? Sí Vale Yo creo que ahí está mejor Que donde estaba Y ha subido al 56% La polaridad de darle Bueno Le ha dado una Bastante bien Vale Tiene uno Super a tiro Pero No le voy a disparar Ninguno Vale Uno Y dos A tu casa Vale Bueno Obviamente los combates Por ahora son muy faciquitos Victoria de nuevo Cogemos botín Y para adelante Vas a necesitar más Vas a necesitar más que un par de armas Para tumbar a Ronnie Y a sus guardas Por suerte el mercado negro Tiene todo lo que necesitas Ábrelo Por el menú circular Vamos a mercado negro Vale Jo, está molando el juego Está guapo Aprovechando que estás en la tienda Compra provisiones Para adquirir algo Mira si estáis Así que hay fiestas de los objetos Que la tienda en el panel derecho Personalmente te recomiendo El botiquín Vale Aquí tenemos armas Para recomendar el botiquín Mi colega Eh ¿Dónde coño está el botiquín? Petaca Rifle Estará aquí, ¿no? Bomba, granada Tónico Tónico para los nervios Tónico de salud ¿Esto es el botiquín? Venda Botiquín Vale Vale Vamos a pillar el botiquín ¿Pillamos dos o qué? Bueno, uno ya lleva dos, ¿no? Voy a pillar uno Soy un poco rara ¿Al cuánto dinero tengo? 2.600 Voy a pillar otro Por si lo agostas Vale Por ahora no voy a pillar nada más ¿Sabes? Ya iremos viendo Vale Dirígete Vale Atacar Hostia, hay que atacar ya Venga, va Adelante Lo mismo me tendría que comprar algo Hostia, pero Eh ¿Llevo asignados los botiquines? Directamente Para habernos comprado Vale 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 Al lío Está guapo que nada más entrar Ellos disparan Eso parece que lo tienen como habilidad básica Vale Este está bien cubierto Yo creo que puede intentar Vale Este Ah, no Móvete Uf Móvete aquí Vale Ah, pensaba que este era un enemigo Este que hay aquí Sí, es un enemigo Creo que no le voy a disparar a este Ah, no No será un enemigo Ah, pero soy gilipollas Tampoco he mejorado mucho Bueno Tiene un poco más de posibilidades a este Mira, nada No sabía que eran enemigos Si no, nunca me hubiese puesto ahí, tío Me he puesto como A tiro, tío Vale Este va a gastar los dos turnos Pero bueno Me parece bien que los gaste Y tú Y tú Y tú Vamos a ir poco a poco contigo Pues estás muy lejos No por otra cosa Vamos a disparar desde aquí A ver La probabilidad de darle es un 21% Bueno Aunque le dé alguna Ni una Era muy baja la probabilidad Lo malo es que tengo a este aquí descubierto Uf Vale 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 Ha fallado Esa es la suerte que hemos tenido Vale Perfecto Son nuestros, eh 46 61 Perfecto, Carlos Vale, bien Este está muerto en principio Hostia La dan toda la cabeza Y no lo ha matado, tío Pues Tienes que intentar matarlo tú Una, una, una Tiene una Vale, pues estamos jodidos Estamos jodidos Le va a dar en toda la chola Madre de Dios Vale Este me lo han dejado jodido Ah, imagino que habrá muerte permanente Este juego Le pega Vale A ver Aquí Vale Obviamente estás muerto Eso está claro Y a ella No, no me da para Sí, sí que me da Usando los dos turnos Me da Vamos a ponerla aquí Vale Vale Ah, eso está ganado Vale Vale, está recargando Vale Yo creo que Ah ¿Cuántas probabilidades Tiene de darle un 46? Vale, vale Sí, digo Son dos tiros Uno al otro le va a dar seguramente Vale Apoderate de este negocio También Las destilerías son cruciales En un imperio Cada una suministra alcohol A un pequeño número de negocios Selecciona apoderarte Para tomar el control Vale La dejamos en destilería Efectivamente ¿Seguro que quieres una destilería? Seguro que queremos Patio de pesca Pues patio de pesca ¿Estamos cabreando a uno O es cosa mía? Ojo Pues para allá voy Para allá voy, colega Norio O'Neal te ha convocado A un cara a cara Con gusto Sal de la destilería Venga, bueno Espera, este se ha recuperado Está como recuperándose Poco a poco, ¿no? Uf Digo, vaya petada Le está metiendo Pero no, ha sido simplemente Que está guardando la partida Vale Vale, vámonos Sal de la destilería ¿Para dónde coño se sale? No, una pregunta, ¿no? La puerta no estaba por aquí, tío Ah, vale, por ahí Ok Venga, vamos a ver a este Me imagino que a lo mejor Con este se va acabando El tutorial o algo Que le han podido hacer El vídeo súper largo Vale Los cara a cara con otros jefes Son duros de roer Normalmente suceden En el negocio de un jefe Pero también En pisos francos Aleja el mapa del mundo Para encontrar el piso franco De Ronnie ¿Sabes yo? Ahí estamos Tutorial, dice Vale, vamos ahí Mira los que graciosos ¿Empezar el cara a cara? Sí, vamos O a lo mejor Podría haber usado el botiquín Con el colega este Bueno Lo vamos viendo todo Sobre la marcha Es el tutorial O sea Quiero decir Que si me sale algo mal Se vuelve a empezar Tengo una partida y ya está Tiene muchísima más complicación Que eso A ver Son como bosses Esto o algo, ¿no? Vale No queda nadie con vida Que sepa lo que ocurrió Solo yo Eso ya lo he dicho Unas cuantas veces Estas escenas se ven así Un poco más feas Los personajes y tal Pero la verdad es que Si os habéis fijado Durante el juego El juego responde muy bien Para eso no me importa Lo que importa es Que me ha robado Mi negocio ¿Qué tienes que decir al respecto? Ahí vamos Bueno, vamos Lo mismo había En diferentes formas De hacerlo Y yo he ido Por las palabras ¿No ves? La silla Las escenas estas Son bastante pobres Técnicamente hablando Pero luego Lo que es el juego El juego en sí Que no es un juego Que requiera demasiado Pero Se comporta muy bien O sea El port está bastante bien hecho Para Nintendo Switch Tenemos el de ayer El del Kronos Y hoy este Que bueno Son ports que están bien hechos Me falta probar El Immortals Fenix Racing Que también ha salido Esta misma semana Pero bueno A mí no me ha llegado ¿Qué le vamos a hacer? Y Y mañana si todo va bien Pues lo probamos también Dicen que también Ha salido un muy buen port Vale En un combate de jefes Es un combate de jefes Literalmente Para ganar tienes que ser Último en pie Acaba con Ronnie Y su imperio te pertenecerá Vale Me imagino que es Ya un poco más complicado Salazar Salazar Hay que cubrirse Lo mismo que hay que hacer Es cubrirse Salazar Estás como mirando Para el otro lado A ver Uf Pero claro Cubrirte aquí No está tan claro Cubrirte aquí A ver Tengo a este aquí Y a este Este también es malo ¿Y dónde están mis compis? Vale Están aquí Claro Salazar está jodido Y no puedo Vale Primero tiene que atacar Salazar Entiendo Pues nada Está muy jodido Está rodeado Es que está rodeadísimo Vale Ponte aquí A ver Ya tío Lo único Es que me gusta bastante Dirigir esto Aquí me pondría yo Es que te pueden dar Casi por todos lados Con ella Pero bueno 86 56 Está claro Viene a pegarme una leche Vale Vale Mientras que sea 10 de daño Vale Y ahora estos Yo creo que aquí no tienen a nadie No sé por qué está con esta retícula como roja Porque aquí no parece que tengan a nadie Vale Vale O sea que hay que ir para allá Básicamente A ver Yo creo que tú puedes acceder hasta aquí Vale Y tú Hay uno ahí Que no sé si llegarás Desde aquí Vamos a mirar Ya No disponible Vale Pues nada Póngate hasta aquí Entendido Perdemos el turno con ellos Pero es que estaban muy lejos Y este pobre hombre Este pobre hombre Yo no sé cómo va a sobrevivir Claro Es que Tendremos chungo Hola que tal Pobre hombre Vale Empezamos ronda Pero como falla Vamos a ver Pero como puede fallar A un centímetro Pero Venga Los dos con un set Ya empezamos Como en el XCOM Bueno Él también falla O sea Impresionante A ver colega No sé cómo No sé cómo explicártelo Shit ¿Le dará a mi compi? No, no Dice que un 52% De posibilidad De acertar Así no lo mata ¿Eh? Ah, matarlo así Y este hombre Mientras tanto Aquí Sobreviviendo Viendo cómo le vuelan Las balas por encima De la cabeza Ponemos cojones Básicamente Madre mía Me da mal que Se han comprado La pistola En la feria Pero vamos a ver ¿Cómo va a ser este Un 41%? Pero es que es imposible Es que no le quita casi vida Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Ahí está Santa muerte Espectacular Le ha dado a uno Le ha dado a uno Espectacular Bueno Eso tampoco Quita mucho Quita 10 de vida Y estos ya pueden ir entrando Es que lo suyo Aquí no se puede Aquí se puede poner Joder Madre mía Lo ha dejado Lo ha dejado fresquillo 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 Esta lo malo es que se va a quedar aquí en medio Pero bueno Todo sea Todo sea por la misión 26% ¿Pero cómo puede ser eso? Estoy casi que vayas a pegarle un puñetazo ¿No? Yo creo que eso lo cargas también Vamos, límpiátelo Toma por culo Lo malo es que se queda totalmente desprotegida ella Pero bueno Mientras que este dispare aquí al colega Sin problema Vale Vamos a ver No me falles igual que antes Perfecto Perfecto Es una cosa Vale Tiene que recargar Uf De ahí me tiene super a tiro Ah, pero prefiere dispararle a ella Dios Dios Vale Ahí hay que esconderla, eh A ver Lo primero es Recargar Disparo de escopeta Ya, pero No, no No, no ¿Por qué? Bueno Vamos a ver Vamos a ponerlo aquí Vale Y ella Aquí Está pasado Vamos a ver Ella no se puede poner aquí Vale Sí, claro 21% Perfecto Espectacular Impresionante What the fuck Dice Vale Entonces Ahora sí que Ahora Tenemos que recargar Bueno, recarga Y ahora sí que sí 71% aún así Es que le quita muy poca vida Tío Poco a poco Se pira ¿Pero dónde va? Está escondido Joder Putilla Ya que a este también le empiezan a quedar pocas balas Joder 19% ¿Qué más tiene ella? Cambiar de arma Mmm Bueno, podemos ponerla en guardia Yo creo que voy a ponerla en guardia a ella Oye, de verdad Es que no veo así Vale Y tú Y tú Que de aquí Y efectivamente lo mismo A ver si se mueve Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Nos ha salido bien Vale Va a acabar su turno Vale Yo creo que este Vamos a poner aquí Buah Está, lo tenemos, eh Lo tenemos ya Y ella Nada Ella Se mueve aquí Entendido Y efectivamente Lo mismo que antes Nos ha ido bastante bien Oye, ¿por qué no se ha puesto? Ahora Saca, saca la cabecita Que ya verás tú Y a este Yo creo que a este Lo voy a poner aquí Que ya sé que está descubierto Pero es que así ya ganamos Así ya está Así esto ya se ha acabado ¡Hala! ¡Hala ya! ¡Hala! Toma por culo Ya está Pero si ha caído Ahora, ¿qué hago? Hay que hacer ahora Cura 30 A la unidad seleccionada ¿Cómo? No se recarga ¿Qué tengo que ir aquí? No me deja ¿Tengo que hacer algo ahora? A ver Apartaros Que venga el otro No sé Yo la vuelvo a poner En vigilancia Por si las moscas ¿Qué es esta? Ejecución Ah, vale Pues nada Pues se acabó No sabía que había que ejecutar Pues nada Se acabó Madre de Dios Le ha hecho mucha gracia ¡Hala! A mí ya nos dan Una nueva ametralladora Perfecto A ver Por ahora es bastante fácil El tema de combates Pero bueno Es que es el tutorial Ronio Neal ha muerto Has matado a Ronio Neal El jefe de los Meat Packers Su imperio ahora te pertenece Has ganado la guerra Has derrotado a los Meat Packers La guerra ha acabado Enhorabuena Tu primer piso franco Defiéndolo a toda costa Te proporciona Tanto beneficios defensivos Como ofensivos Como todos los demás Tu piso franco Ha de estar siempre a salvo Además tiene una estilería Incorporada Por si los federales Cierran negocios Podrás mejorarla Si lo necesitas Pero no bastará para ganar Por ahora Céntrate en los preparativos Pero tarde o temprano Necesitarás un soto capo Que trabaje para ti Mientras dar órdenes Desde aquí Una última cosa Si quieres gestionar tu imperio Abre la pantalla de vista General del imperio A través del menú radial Con L Aquí Vale Este es el resumen De tu imperio Aquí tienes todo lo que necesitas Y con total detalle En la parte inferior De la pestaña Imperio Se encuentra tu cliente Ganancias Y negocios También puedes ver Lo que otros hacen En el medio Aparecen las oportunidades Optimiza el alcohol Consigue un cacique Añade bonificaciones De sinergia O incluso un hotel Además es posible Que quien más anda por el barrio Echa un vistazo Vale Vale Cuando todo esté listo R para seleccionar La pestaña De negocios Secretario Nadie Prosperidad mediocre Muy bien Preferido Tal No 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 La pestaña De negocios Muestra los negocios Que conoces Incluidos los que otros poseen Puedes ver su nivel de mejora Y compararlos con los tuyos Ahora selecciona cliente Con R La pestaña de cliente Indica Madre mía Esto tiene bastante más gestión De la que yo esperaba Indica la cantidad de clientes Que tienen tus negocios Puedes aumentar El número Mejorando la publicidad Boca a boca Colocándolos junto a otros negocios O mejorando el ambiente Para continuar Abre la pantalla de finanzas Madre de dios La pestaña de finanzas Muestra un resumen De todo lo que haces Y gastas Ahora selecciona alcohol La pestaña de alcohol Muestra un resumen De lo que se hace Y donde Aquí podrás ver tus mejoras Y como potenciarlas Pulsa B Para volver al piso franco Anda Una misión Para enterarte mejor De lo que tienes que hacer Abre la pantalla de misiones Pulsa B Y misiones Aquí podrás ver Una lista de las misiones activas Junto a los requisitos Y descripciones De cada una Además es posible Acceder a las misiones Completadas Seleccionando La pestaña cerradas En la pantalla principal También se muestra Tu misión activa Ponte manos a la obra Consigue un grupo Negocios Fortificalos Haz aliados y enemigos Y acaba con ellos Así se controla la ciudad Por ello Jefe Nos vemos por ahí Allá me sueltan Y se guarda la partida Vale Mantén 5 negocios Eso es Nuestra Misión Ahora mismo Y ahora que Bueno eso es cosa tuya Tienes las herramientas Para tomar el control De esta ciudad Tú decides cómo hacerlo Échalo un vistazo Al diario de misiones Para saber por dónde empezar Tendrás que tomar esta ciudad Poco a poco Si quieres un consejo Lo primero puede ser Tomar el control De este barrio Buena suerte Vale Bueno nada chavales Yo creo que es un buen momento Para dejar estas primeras impresiones Aquí Ahora que hemos completado El tutorial más o menos extenso Que tiene este juego Que está bastante bien Y yo que sé Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Ayer el Kronos Me ha gustado bastante Este Empire of Sin hoy Salvando obviamente Las distancias Son juegos muy diferentes Son juegos de géneros Totalmente diferentes Pero oye A quien le guste el género de ayer Y a quien le guste el género de hoy Creo que son juegos Ambos recomendables Y ambos a un precio De edición física Que está atractivo Si todo va bien Mañana por el canal Tendremos por aquí Comandos Y también tendremos Immortals Fenyx Rising Así es que nada más chavales Nos dejamos por aquí Y hasta el siguiente vídeo